Tiramos una moneda dos veces o tiramos dos monedas, que da lo mismo. Calcula la probabilidad de que salgan dos caras, salgan dos cruces. Salgan una cara y una cruz, salgan, ya está, vamos a pararnos aquí, luego seguiremos. ¿Cuál es el espacio muestral? Para sacar el espacio muestral, lo mejor y lo más fácil es hacer un árbitro, ¿vale? No es arbolito, ¿vale? Ya que viene de Andalucía, no es arbolito, un árbitro. Tiro la primera vez, me puede salir cara o cruz, ¿vale? Si me sale cara en la primera, puedo volver a tirar y me puede salir cara o cruz, otra vez, ¿vale? Y si me sale cruz en la primera, me puede salir cara o cruz en la segunda. Entonces, ¿qué combinaciones hay? Me puede salir cara-cara, cara-cruz, cruz-cara, cruz-cruz. Cruz-cruz es como si hubiera llamado el niño que hubieran tenido Tom Cruise y Penélope Cruz. Se hubiera llamado Pepito-cruz-cruz. Cruz-cruz. Entonces, el espacio muestral es el conjunto formado por cara-cara, cara-cruz, cruz-cruz. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan? Dos caras. Dos caras también el personaje de Batman. ¿Sabe quién es dos caras? ¿No? Tiene media cara. Harvey Dent. Dos caras. Casos posibles. Hay cuatro. Casos favorables. Uno de los cuatro. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que salgan dos caras es un cuarto. Probable de que salgan dos cruces. Casos posibles. Cuatro. Casos favorables. Uno que sale cruz-cruz. Un cuarto. Esto también se puede calcular de otra manera, que a mí me gusta mucho. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara al tirar la primera moneda? Un medio. De que salga cruz, también es un medio. De que al tirar la segunda moneda salga cara, es un medio. De que salga cruz, es un medio. De que salga cara, un medio. De que salga cruz, un medio. Cuando tengo un árbol, para calcular la probabilidad de este suceso, solo tengo que multiplicar las probabilidades de esta rama. ¿Vale? O sea, la probabilidad de que salgan dos caras es un medio por un medio. Que, oh casualidad, es un cuarto. Como mola. De que salga cara cruz, también sería un medio por un medio. Un cuarto. Cruz-cara, un medio por un medio. Un cuarto. Cruz-cruz, un medio por un medio. Un cuarto. Ahora, el que viene ahora es más divertido. ¿Cuál es la probabilidad de que salga? Una cara y una cruz. Hay cuatro casos posibles, y de ellos son favorables estos dos. O cara-cruz o cruz-cara. No me dicen qué orden. ¿Vale? Me dicen que salga una cara y una cruz. Entonces, la probabilidad es dos cuartos. Que si os fijáis, es la suma de estos dos. O sea, que cuando tienes un árbol, si hay que calcular la probabilidad de esto, de varios de estos, solo tiene que ir sumándolo. Esto también podría ser un cuarto más un cuarto. ok, si están en la rama, se multiplican, y si queréis calcular la probabilidad de varios de estos, se suman. Os pueden preguntar también cuál es la probabilidad de que salga cara en la segunda. Yo puedo mirarlo aquí, y decimos ver, hay cuatro posibilidades, y de que salga cara en la segunda, están esta y esta. ¿Vale? Pues esto es dos cuartos. Un medio. Aquí es que casi todo parece que va a dar un medio. Parece. Para introducir. Ahora vamos a coger ¿Vale?